De la mañana, Tecla, si va para la zona de Almirante o no, no cargue nafta, si va a cargar nafta sabe que la va a pagar un poquito más caro que en otro distrito, no tomes gaseosa, porque si tomas gaseosa la vas a pagar un poquito más cara, pero es lo mismo, perdón, una Manaos que una Coca-Cola, si, si, acá en Brown no se discrimina, no se discrimina la gaseosa en cuanto a calidad, o sea, el saque para todas, igual, Si, saque para todas y todos, eh, a usted que le gusta hacer grafitis, si, bueno, olvídate, bueno, el aerosol más caro que en todos lados, ah, si, si, y no se como venís con el tema de los pañales vos, pero, este, a los pañales también le aplicaron una taza, una taza municipal, eh, los pañales están carísimos, si, bueno, pero, una taza a los pañales, si, pero también le agregaron una taza para los que compran pañales, o sea, en Almirante Obrón vas a pagar un poco más caro que en el resto de, de los municipios, para que nos aclare, usted lo toma en broma, pero me parece que es bastante seria la. Es serio, claro. La cuestión, sí, 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 pero es absurdo, ¿no? Pero no, bueno, es, es, es así, hay algunos municipios que ya está ocurriendo, sobre todo el tema de la NAFTA, ¿no? Ojo que se dieron discusiones en el Consejo Deliberante donde se terminó convalidando también la tasa, este, a la carga de combustible también. Ajá. Bueno, se dio en Almirante Brown. Exacto. ¿Ya se rige, entonces? Sí. No sé, vamos a preguntarle, a partir de cuándo rige esto, la tenemos a la concejal por el PRO, eh, Patricia Bontempo. Patricia, ¿cómo te va? Buen día, Rubén Bolina, te saluda, ¿me escuchás bien? Oh, ¿cómo estás, Rubén? Sí, sí, ¿me escuchan bien? Bien, perfecto, perfecto. Bueno, aclararnos un poco el, el panorama, ¿cómo es? Es así, ¿no? En Brown, por lo menos estos cuatro artículos, estas cuatro cosas que se van a pagar más cara? Sí, en teoría, quitaron lo que es la tasa sobre los pañales, hay que verlo en el texto final, porque nos suele pasar que en las discusiones nos van agregando sugerencias o tratamientos o quitan temas, pero después hay que verlo en el texto, porque después si no queda todo en el aire. Ahora, ¿de qué tasa estamos hablando? ¿De qué importa? Porque en el tema de la, de los combustibles, sabemos que es un 2%, por lo menos lo que nos dijo Diego Garrido la semana pasada, ¿eso quedó así? ¿2%? Sí, un 2% sobre el consumo de combustible, que es importante que se, y de hecho, ahora les voy a comentar por qué nosotros estamos en contra, más allá de la locura de seguir aplicando y pensando que el contribuyente es el que, el que tiene que resolver los problemas de la administración. Pero aparte, nosotros entendemos que hay muchísimas inconstitucionalidades y problemas de legalidad. La tasa vial se va a aplicar el 2% sobre el consumo de combustible y lo van a pagar tanto vecinos como no vecinos. Cualquier persona que frene el almirante Brown a cargar nafta, lo cual, imaginate que va a espantar a muchísimos consumidores. Y con respecto al otro fondo, que sería una tasa por comercialización de envases no retornables, que se aplica a botellas, por ejemplo, cualquier, lo que informan es que lo van a pagar los comerciantes. Entonces, claramente se va a trasladar a los precios, por ende, va a pagarlo el vecino. Las botellas van a pagar, cada botella, 9 pesos. Los envases multicapa, 1,80, y las latas, 3 pesos con 84 cada una. Y los aerosoles, que una aclaración que hacíamos es, estamos en pleno brote de dengue, la gente compra aerosoles, vas a estar pagando 3 pesos con 84 más sobre cada aerosol. Patricia, Sebastián Farías, acá de este lado, te saluda. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, bien, todo bien. Pero a su vez, ¿cómo es esto del tema de la tasa de los pañales? Después hacemos una apuesta en común, sobre todo a nivel general, pero también los pañales, ¿no? Bueno, los pañales estaban incorporados, que es un peso con 68 por cada pañal. No se informaron en todos los debates previos que, en el día anterior, en la comisión, que lo iban a sacar. Yo lo que aclaro es, hay que verlo, porque hay que ver después qué texto se publica. Porque una cosa es lo que se trata y lo que se dice informalmente en las discusiones, en el debate, en la comisión. Y otra cosa es el texto final, si efectivamente quitan los pañales. Ahora, llama la atención, ¿no?, la modalidad también. Porque vos decís que no sabemos realmente cómo va a quedar la cosa hasta que no esté el texto final, ¿no? Es que claro, en realidad ese debate, nos dieron un texto, el texto que es el que tratamos, pero le fueron agregando. Te voy a hacer una aclaración, porque hay muchísimas cuestiones que nosotros discutimos, más allá del fondo, ¿no?, que no acompañamos. Lagunas que encontramos en el texto, que son muy difusas. Se le está dando, por ejemplo, al intendente, al ejecutivo, una facultad ilimitada para que el día de mañana pueda ampliar la tasa a cualquier actividad que entienda que es potencialmente contaminante. Porque, de hecho, en los considerando se refieren a uno de los fondos, ¿no? Porque les aclaro a los vecinos qué se trató ayer y qué se votó, porque efectivamente el PRO votó en contra, la Libertad Danza votó en contra, pero se votó la creación de una tasa vial, por un lado, y una tasa por, justamente, todo lo que son los envases estos no retornables. Pero se deja vía libre, porque como se habla de productos potencialmente contaminantes, y se le da la facultad al intendente a ampliar los contribuyentes que van a tener que pagar esta tasa, que hoy en día, por ejemplo, la tasa sobre las botellas la pagan los comercios, pero también las industrias, porque en todo el texto que se trató refiere justamente a la producción de los envases. Entonces, la van a pagar, en Brown hay muchas industrias que producen, por ejemplo, botellas de plástico, y que no solo venden en Brown, que venden, por ejemplo, en otros distritos. No hay manera de que puedan organizarse con sus distribuidores y saber qué se vendió dentro de Brown, qué no, qué van a tener que pagar, cómo van a liquidarlo, que es de hecho lo que decimos nosotros, ¿no dialogaron con el sector privado? Disculpame, Rubén, yo lo que pienso también es sobre la situación de los proveedores, ya sea proveedores del municipio, como proveedores de las industrias, que por ejemplo pueden estar asentadas ahí en el parque industrial de Brown, que en muchos casos requieren de productos químicos que llevan envases. O sea, para producir cosas grandes, o en todo caso, no sé, yo me imagino proveedores del municipio que entregan artículos de limpieza también, por ejemplo. Eso también seguramente va a modificar sus costos. Claro, bueno, tal cual, porque todos los costos, no lo dicen, nosotros decimos lo saben, pero no lo dicen, claramente va a ir a la persona que compra, va a ir al precio. Nosotros por un lado lo que decimos, primero, la responsabilidad en este caso, ¿por qué están tomando esta decisión? Primero deberían ordenar las cuentas, porque nosotros tenemos, y es a viva voz, se sabe que el Estado hoy en día es deficitario. ¿Por qué no nos sentamos a ver qué gastos, qué gastos son prescindibles, qué gastos son imprescindibles? Nosotros hemos pedido información como bloque infinidad de veces, nunca nos fueron entregadas los números del municipio. No tenemos manera de cumplir con nuestro mandato, que es controlar los números del municipio, por ejemplo. Después, en todos los considerandos hablan de la crisis en la que nos encontramos, la cual es cierta, hay una recesión. Ahora, ¿están ahogando al contribuyente esa la respuesta que dan frente a la crisis? Y de hecho, cuando yo digo, no conversaron con el sector privado, hasta horas antes de la sesión de ayer, me estaban llamando empresas, comerciantes, cámaras de industria, de comercio, preocupadísimos porque no estaban enterados de esta ordenanza, no se había conversado con ellos. Sí, yo lo que quería agregar, vos lo dijiste un poco, ¿no? Todo eso, inevitablemente, se entrará a los precios, ¿no? No es que los empresarios y los comerciantes lo van a absorber, ¿no? Claramente. Así es. Bueno, y si vos escuchabas en el debate que tuvimos ayer, cuando trataban de justificar el porqué, decían, bueno, que lo absorben los sectores con mayor capacidad contributiva, que pueden resignar una parte de sus ganancias. ¿Y qué termina? O sea, el traslado de los precios es al vecino. Incluso nosotros, ayer se dio debate con mayores contribuyentes. Uno de los mayores contribuyentes es un trabajador que se levanta a las 5 de la mañana, tiene camiones, y comentaba su problema. Con mis camiones, que tengo que cargar nafta, tienen que movilizarse, se le va a incrementar muchísimo. Eso no lo puede deducir. Claro. Te voy a dar otro ejemplo. Un vecino de Presidente Perón, que tiene que ir a Lomas de Zamora, que es el ejemplo que di ayer, que tiene que pasar, la vía por la que pasa es la avenida Hipólito-Origoyen, que es una ruta provincial, ni se mete en nuestras calles. ¿Por qué tiene que, si frena a cargar nafta en uno de los tramos dentro del almirante Brown, tiene que pagar por supuestamente una tasa por utilización de vías municipales cuando no las utilizó? Claro, como decís vos, Rubén, todo esto se traslada indudablemente al precio final, al consumidor, salvo que haya algún apartado que indique que se pueda llegar a volver al viejo control de precios, ¿no? En este caso por parte del municipio. No, y es una locura el control de precios. ¿Funcionó el control de precios? Porque yo veía menos productos, no funciona. Patricia, ¿y cómo votó el radicalismo? El radicalismo votó a favor, el PRO votó en contra, y la Libertad de Avanza votó en contra, el Frente de Todos votó a favor, y Hacemos votó a favor. ¿Estas cosas juzgadas o se puede hacer algo? ¿Están pensando ustedes en alguna presentación judicial? Y nos están contactando muchos comerciantes porque quieren hacer presentaciones. Sí, sí. Y de hecho, yo les voy a compartirles información dentro de Brown, cómo ocurrió. Porque de hecho, hay una ordenanza, la 10.355, que yo comenté, sorpresivamente hace cuatro días desapareció el digesto, pero la ordenanza justamente suspendió en su momento, 2015, la aplicación de la tasa vial. Los considerandos eran muy claros, y entre los considerandos encontrábamos, obviamente, el rechazo de todas las expendedoras de combustible, y también se refería a todas las presentaciones judiciales que se han hecho, porque ahí es inconstitucional realmente, infringe la ley de coparticipación, porque se excede todo lo que son las facultades del municipio. Aparte, no hay una contraprestación muy clara. Bueno, todos esos considerandos eran muy claros, y hablaban justamente, incluso de un dictamen, el propio Tribunal de Cuentas se había referido a la inconstitucionalidad. Por eso se quitó y se suspendió. Y en otros municipios, muchísimas presentaciones judiciales han dejado en stand-by, porque son presentaciones de recursos, porque es evidente la inconstitucionalidad de estas tasas. Estamos hablando con la concejal del PRO, Patricia Bontempo. Patricia, ¿y está definido, o por lo menos en el proyecto se establece, lo que se recaude, va a estar destinado para algo en particular o no? No, justamente otro de los planteos que hicimos es, no está previsto ni cuánto se piensa recaudar, ni hay una planificación, no está ordenado, no tenemos números. Entonces, es en el aire, es un estimativo, pero al menos en la información que nosotros nos dieron y nos compartieron, no tenemos una hoja de cálculo. ¿Va a ser, por ejemplo, temporario? ¿O va a quedar definitivo hasta que el día de mañana, en algún momento, se llegue a suspender o a derivar? Ahora, Patricia, en base a lo que vos decías recién, ¿existe la posibilidad de que se termine judicializando el asunto? Sí, 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 ya te digo que nos están contactando, porque particulares ya lo quieren presentar, hacer presentaciones judiciales. Y en otros distritos ya hay antecedentes, muchísimas presentaciones, porque, ya te digo, es la tasa vial, en principio, si vamos a la tasa vial, ya de por sí están los dictámenes de la ilegalidad. Hay fallos, hay varios fallos que justamente refieren a la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la aplicación de esta tasa, porque no es una tasa, en realidad es un impuesto, no estás otorgando ningún tipo de contraprestación. Patricia, yo te preguntaba si estaba definido el destino de este dinero, porque, bueno, hay un común denominador de todos los intendentes, que es la crítica al Gobierno Nacional por la falta de ayuda social, la suspensión de obras, por ahí, bueno, estaba dirigido a eso. En realidad, el origen y lo que da origen a, por ejemplo, la tasa vial es continuar con obras dentro del municipio, obras viales de infraestructura. Y todo lo que es la tasa que se aplica a los productos estos potencialmente contaminantes, que es a las botellas, a los aerosoles, porque se inicia, lo que busca es iniciar campañas de concientización ambiental, y de hecho, en el mismo debate agregaron que quieren también poder invertir más en todo lo que son los sectores de las cooperativas de recicladores suburbanos. Pero nosotros lo que planteamos es, ¿realmente es una prioridad? En estos momentos de crisis, que volver a ahogar al contribuyente, para mí, primero tenemos que sentarnos a ver qué prioridades hay y ordenar las cuentas puertas adentro del municipio. Y después ver las opciones, pero la verdad es que si el primer paso que tenés, la primera solución que se te ocurre es volver a ir hacia, por ejemplo, el contribuyente o el sector privado, que es, en definitiva, el que nos saca de esta crisis, porque es el que genera trabajo genuino, con quien no conversaron, la verdad es que el camino no es ese. Ahora, Patricia, la pregunta que sigue sería, ¿ustedes coinciden con este cuadro de situación que pinta el oficialismo, que la ayuda social no está llegando, que la obra pública está suspendida? Porque los otros días, cuando hablábamos con Pedro Aquino, por ejemplo, él decía que no era así, que el tema de la suspensión de las obras habría que ver, si el dinero no se lo patinaron, palabra más, palabra menos, no decía a nivel municipal, pero decía a nivel nación, si no se lo habían patinado en la campaña, ¿coincidís con el cuadro de situación que plantea el oficialismo o estás más cercano a lo que dice Pedro Aquino? No, es que son las dos cosas, por un lado hay que mirar para atrás y ver efectivamente cuando el dinero ingresó, ¿ingresó para qué? ¿Se hicieron realmente las obras que se tenían que cumplir? Porque tuvimos periodos, ¿no? En que ingresaban, en que había obras que siempre recuerdan que yo decía, nos criticaban, el cemento no se come y después reincorporaron, está perfecto, nosotros somos los primeros que impulsan la obra pública, está perfecto, hay que hacer las cosas que se necesitan, toda la obra que se necesita en nuestros distritos que están tan postergados. Ahora, ¿vienen gobernando hace cuántos años? Y también estoy de acuerdo, y coincido en que estamos en una etapa de crisis, por eso mismo, tiene que ser responsabilidad de todos, en todos los estratos, tanto nación, provincia también, y municipios, sentarnos a ordenar las cuentas y no seguir pensando que el contribuyente es el que nos va a salvar. ¿Por qué no nos sentamos nosotros a ver qué tenemos de más, qué programas van, o al menos con las prioridades hoy en día? Ya llegarán mejores tiempos en los cuales podremos, o tendremos mejores ingresos, pero realmente, ¿por qué no nos sentamos primero nosotros a ver y ordenar nuestro Estado? Porque el Estado deficitario es por culpa de los gobernantes, y estamos así por culpa de los gobernantes. Ahora, yo me imagino, Patricia, que en un par de meses, como todos los años, desde el municipio van a organizar la Feria del Libro, ¿no? Hay que ver si se hace este año, pero en el caso de que se haga, ahí ustedes van a pegar el grito en el cielo, me parece. Y nos cansamos de pedir todos los años información sobre la Feria del Libro, de dónde vienen los recursos, a quién se le paga, qué se le paga, qué tipo de contratos se firman. Nunca nos dieron información. Y ustedes vieron, ¿no?, que, bueno, ahora va a venir entre la rendición de cuentas, que ya todavía no nos dieron, no nos entregaron la información, pero ustedes vieron lo que es el lugar al cual tenemos que ir, que pedimos la información y no se nos da, porque yo siempre digo, si un municipio tiene las cuentas ordenadas, no tiene que tener ningún problema en publicarlo en la página web, que un vecino pueda entrar. O, por ejemplo, el digesto que está actualizado, que ya les digo, esta ordenanza desapareció hace cuatro días del digesto, dentro del digesto, que es para encontrar las ordenanzas y las dentro del municipio. Patricia, muchísimas gracias por... Patricia, una última. Cuidado cómo lo va a preguntar. Cuidado cómo lo va a preguntar. Estamos preguntando también a nuestros entrenados. Sabe mucho de música, le gusta. Por eso mismo, del palo musical, ¿qué es mejor que vos, no? Pero para el momento, el momento del romance, Patricia, el momento de los mimos... Pero contextualizale, porque si no piensa que... El momento de los mimos, porque acá surgió la discusión, ¿no? Sí. La cosa va por el lado de Alejandro Sanz. Montaner. Por el lado de Montaner. O nuestro entrevistado hace un rato, Nicolás Luzo. Jairo, Jairo, que le guste Jairo. Claro, apostó por Jairo. En tu caso, ¿por dónde va el romance? ¿Qué nos puede faltar en una playlist romántica de Bon Tempo? A mí me gusta mucho el tango, no sé si es romántico. Y Alejandro Sanz me gustaba en mi adolescencia, así que puede ir cualquiera de los dos. Bien ahí, ¿eh? Bien ahí. Un tango, hay que encontrar un tango también, ¿no? Sí, medio chorón el tango, ¿no? Pero hay de todo un poco, ¿no? Hay de todo. De la gata varela, hay varias cosas. Sí, 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 de romántico. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cantás tango, Patricia? Porque he visto que en tus videos, tocando el piano... No, fui un par de clases de tango en su momento, no, no, de clases de canto, pero... Está bien. Sí, me gusta, me encanta, me encanta, pero no, no canto. No demos ideas, ¿eh? La taza al tango. Sí. Te mando un beso grande, Patricia, muchas gracias. Muy amable. Bueno, abrazo, hasta luego. Hasta luego, ¿eh? Ojo con Alejandro Sanz, que pica en punta, ¿eh? Porque Nicolás Ruso dijo, bueno, entre eso me quedo con Alejandro Sanz, también, ¿eh? Claro, claro, pero dimos la oportunidad, Jairo, pero bueno, pasa por Sanz. Sí, 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 sí. Habrá que... Me parece que cerramos el programa con Sanz. Sí, aparte...